En general, estoy muy contenta, es que odio esa respuesta de me aporta mucho más de lo que yo doy, porque hay días que sales muy enfadado, hay días que sales con mucha rabia y hay días que sales diciendo pues hoy no he hecho nada, pero otros tienen una grandeza espectacular, o sea, es como la vida, pero entonces esa respuesta no me gusta eso, pero sí que creo que tengo bastante claro lo que es lo importante en la vida y lo que no, pero si se me olvida durante la semana cuando vengo se me pone en su sitio. Hay pacientes que han estado ocho meses y que semana tras semana estás con ellos y a lo mejor a veces se produce una chispa y a veces no, eso que dice la gente tan maravillosa, pues a veces no, y a veces no quieren estar contigo y a veces pues tienen una rabia horrorosa, que tú te trabajas, que no es contra ti, pero tú también estás ese día como estás y te sientas mal, o sea que, bueno, pues es como todo, tiene días, tiene momentos, tiene personas, es un arte, eso es un arte, un arte darte cuenta, tú, de esa persona, si quiere, no quiere, dónde está ese círculo que ponemos todos con las personas, lo primero que tienes que ver es si, dónde está, hasta dónde puedes acercarte y hasta dónde no, y bueno, y a veces sí que tiene experiencias de ver a una persona cómo va cambiando durante todo ese tiempo, de venir enfermo de soledad, porque claro, nosotros vamos con la gente que está sola, a luego agradecer y apetecerle y que la compañía, ¿no? Y esa transformación sí que eso te llega.